¡Gracias! ¿Qué es lo que la gente ya está y lo que en teoría iba a ser hoy y que ha sido reprogramada? Sí, se pasó para el jueves próximo, jueves 3 de enero, ya que bueno, todavía como todo el mundo sabe, no tenemos la definición del campeonato de fútbol y bueno, nos estarían faltando los tornados, los técnicos elegidos, los ganadores más que nada, que eso se encarga la liga obviamente. Y bueno, y a su vez también el reconocimiento que siempre se hace el campeón del fútbol, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que un poco eso es el impedimento. Exactamente, nos parecía como que por ahí nos estaría faltando lo que es el fútbol y que no íbamos a poder poner las tarlas, ¿no es cierto? Claro, reconocer tampoco, tal cual. Entonces esperamos un par de días, bueno, creo que era lo más lógico y lo más correcto. Ni hablar, ni hablar. Walter, por otro lado, se fueron inaugurando distintas piletas municipales, podemos observar en Juan José Paso que se inauguró la pileta municipal, contanos de eso. Sí, la inauguramos el miércoles, el miércoles pasado, este miércoles, perdón, que bueno, realmente para nosotros es algo muy importante, para la comunidad de Juan José Paso es un hecho histórico, que puedan tener una pileta pública donde la van a poder usar todo el mundo, de forma gratuita. Así que bueno, era una obra que nosotros habíamos pensado y que gracias a Dios se pudo lograr. Para la gestión es un honor o un orgullo poder decir, bueno, Paso puede contar con una pileta como tenemos acá en Juan José, donde los chicos pueden ir tranquilamente en Colonia, que ya la hemos armado, a cargo de tres profes, y también obviamente la gente que quiere ir a nadar, porque se va a abrir también sábado y domingo para el paciense que quiera ir a estar ahí, en el lugar es muy bonito. Obviamente que se va a ir, a medida que pase el tiempo, se va a ir embelleciendo además, porque ahí también van a ir fogones, bancos, la sombra está, así que el lugar va a ser un lugar de encuentro para todos los chicos y la gente que quiera compartir, ¿no es cierto?, de Juan José Paso. Tal cual. Es una pileta hermosa de 18 metros por 4 por 8, así que realmente hermosa. Hermosa, sí, la podemos ver en imágenes. Y por otra parte, el próximo 3 de enero también se van a inaugurar la de Francisco Madero, Magdalena Iguanaco. Exactamente, Guanaco, Madero y Magdalena, como bien dijiste, con sus respectivos guardavidas, donde también los chicos de esas localidades van a poder tranquilamente concurrir, ya están prácticamente listas las piletas, así que bueno, también para nosotros eso es importante, porque uno siempre por ahí piensa, y bueno, y aquellos chicos que no pueden ir a las piletas en verano, calor, bueno, ahora podemos decir que en esos pueblos que hemos nombrado, tiene su lugar de fascinamiento y recreación en el agua. Tal cual, así es. Walter, por último, un mensaje para todos los deportistas, estamos compartiendo el último viernes de este año, podemos observar, como lo dije al principio, que la actividad para ustedes no para, no cesa, al contrario, está más fuerte que nunca, pero ¿cuál podría ser el balance y el mensaje para todos los deportistas de la ciudad de Pehuajó? Sí, el balance yo creo que es positivo, el hecho de tener esta fiesta y tener 48 disciplinas internadas, quiere decir que Pehuajó es una ciudad, cuando decimos Pehuajó abarcamos todo, ¿no? El partido Pehuajó, es un partido donde el deporte tiene una implicancia muy importante en la sociedad, hay mucha gente que lo practica, y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos y bueno, y alentarás a seguir practicando, a seguir en el deporte, porque es una manera que uno, o aquel que hace deporte sabe que es una regla que la va a conservar para toda su vida, que se trabaja desde chicos ya desde los colegios con la participación, donde se les enseñan las distintas reglas, que son las mismas reglas de la vida, ¿no es cierto?, más cuando son adultos, así que aquella persona que practica deporte seguramente tiene un plus. Así que bueno, alentar que sigan así en el año próximo, nosotros más que contentos cuando por ahí charlamos y decimos que hay tanta cantidad de gente con tanta disciplina, nos llena de orgullo, y desde el punto de vista de la secretaría, agradecer a todos los deportistas, a todos aquellos que de una manera u otra siempre nos están apoyando, dándonos datos, y a su vez representándonos a nuestra ciudad, así que para ellos una felicitación enorme, que tengan un muy buen año, al igual que para todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, pero bueno, un beso enorme a todos los deportistas. Walter, te agradecemos muchísimo, como siempre también te agradecemos y te deseamos un excelente 2019 y gracias por estar acompañándonos y cada vez que llamamos, tanto a Federico como a vos, siempre están predispuestos a brindarnos información, eso para nosotros también es muy importante, así que te lo agradecemos acá con Tito y por supuesto te deseamos un 2019, que se dupliquen los éxitos en cuanto al deporte pehuajense. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para ustedes, para todas las radios, que tengan un muy buen año, un buen inicio de año, y bueno, agradecer a todos y también, si me dejas, agradecer a todas las familias que han confiado en nosotros, por ejemplo, en lo que es la colonia, en todas las actividades, en los torneos de vista, en las distintas movidas que hemos hecho, agradecer siempre el apoyo incondicional de la familia, así que para ellos también un muy buen año y que empiecen uno mejor. Muchísimas gracias, Walter, y hasta el año que viene, si Dios quiere. Sí, cómo no, un beso grande. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Walter Acosta, director de deporte, lo mencionó a lo último, destacadísimo para destacar, para felicitar la colonia municipal, de verdad, yo, en mi caso particular, van mis sobrinos y está a la altura de cualquier otra colonia. La verdad que es fabuloso y es un placer gigante que sea gratuito y que todos los chicos pehuajenses tengan la posibilidad de ir a una colonia de esas características. Lo nombraba lo último, la verdad que es de verdad digno de destacar la colonia municipal que tiene la ciudad de Pehuajó.